¡Suscríbete al canal! 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 Vosotros vais aprendiendo Y yo Joder, tío, es que me pasa una garganta hoy Y... Y yo también ir aprendiendo Lógicamente, ¿no? Que es el que más me interesa Sobre todo, ¿no? Yo, pues, aprender Así que en la tienda de la... Del mapa, que supongo que será aquella de allí De hecho lo vamos a probar En breve Este campo Lo voy a recoger yo y a ver si el otro Lo pongo allí A recoger y nos vamos a la tienda a vender Cosillas A ver si es verdad que es ahí Porque me acuerdo que en Folgesberg En el... En la serie anterior El 2013 Llegué a plantar las patatas y la remolacha Pero nunca llegué a venderlas Porque una vez que terminé con las vacas, ¿os acordáis? Pues el mapa en la serie acabó ahí También me habéis preguntado cuando va a acabar la serie Y me parece que lo dije en el primer episodio o en el segundo Que iba a acabar cuando Dominásemos lo de la madera y tal O sea que Va a tardar un poquito, ¿eh? Ya os aviso porque Me estáis insistentes con lo de la madera Y todo lleva Pues... Sus... Sus pasos, ¿no? Primero tenemos que hacer la granja tal cual Es cierto que nos podemos especializar O en animales o en... O en lo que viene siendo la granja en sí Yo lo que quiero primero es dominar la granja O sea que primero vamos a tener que trabajar con las vacas y tal Y una vez terminado eso Nos iremos... Pues con la madera, ¿no? Y aparte ya me aconsejó Paco y Regentor Que bueno, que el ensilaje de maíz Es lo que más dinero da Aparte las virutas, claro Pero claro, al no tener madera pues no puedo hacer virutas Pero una vez que pueda trabajar ya con el maíz Pues ya empezaremos a crecer de dinero Y ya podremos hacer pues un poquito de todo a la vez Unos días haremos vacas y otros días haremos... Pues madera, ¿no? Y aparte me interesa mucho la madera Sobre todo Y por eso pues tengo que al menos dominar lo básico, ¿no? Que es lo que es la granja No he podido ver... Vamos a encender las astrobes ahora que voy a acabar Regentor y Paco subieron unos tutoriales ahí para lo del ensilaje Que no los he visto ya que... Pues no he podido la verdad Y hoy estoy grabando este capítulo así un poquito... A lo rápido Ya que, bueno, esta semana pues tengo un poquito de lío Así que a lo mejor tampoco vais a tener Seguramente dos vídeos al día Seguramente tendréis uno O a lo mejor dos Pero serán tutoriales del farming Que como veis son muy cortos O a lo mejor alguna del Trade Simulator Pero de juegos principales seguramente tendréis uno nada más Lo digo porque, insisto, esta semana pues lo tengo un poquito complicada, ¿vale? Y más porque el viernes se mueve a la aldea Ya que tenemos matanza del cerdo Que como sabéis en Galicia es... Es tradición Perdón Y bueno, ya hay que preparar la... Bueno, matar el cerdo, preparar las carnes Para después pues hacer los chorizos y etcétera, etcétera, etcétera Porque aquí lo hacemos pues todo en casa El chorizo, la... El bacon y todo esto, ¿no? Pues venga, continuamos Pues vale, ya vamos a acabar Vamos a ver cómo andamos de niveles Vale, 78% Voy a descargar y nos vamos ya para la otra Dejaré aquí un tractor Preparando el campo En lo que vamos a vender lo otro, ¿no? Así descubrimos de una vez a ver dónde... Pues dónde se vende todo esto La semilla, ya sabéis O en el molino O en la... O en la tienda de aquí del pueblo Y las patatas, tío Ahora que recuerdo Ahí ponen la tienda del mapa Pero claro, la tienda del mapa viene siendo la tienda de los vehículos, ¿no? Que ahí me parece que había ahí... De hecho ahí puedo vender los huevos también, no sé Vamos a ir a probar, vamos a ir a probar Vale, pues una vez hecho... Terminado esto Descargamos Y ya dejo la otra máquina allí Me habéis dicho que el... Que el montacargas también se puede usar como tractor Si es cierto, ya lo sé Pero de momento no, lo voy a usar únicamente como... Como montacargas, ¿vale? Tanto como pala, como montacargas y etcétera, etcétera Vale, pues esto ya ha acabado Así que vamos a descargar Y nos vamos al siguiente Es cierto que me dijo un reverendo Porque le saqué unas screens al... Cuando estaba cosechando con la Holland Y me... Y iba en carretera... Hostia, que se me va todo para afuera Ah, no Y me dijo que... Que como iba por carretera con el cepillo puesto Que está prohibido Hombre, exactamente, está prohibido Lo que pasa es que todavía no compré el... El carrito, vamos Y al ser, digamos, una granja en la que estamos solos Ya que no hay tráfico, no hay nada Pues tampoco veo tanto problema llevar el cepillo, ¿no? De hecho, no creo que nadie lo lleve, ¿no? Pero bueno, si lo queremos hacer bien Habría que comprar... Su porta... Rodillos O cepillos O como queráis llamarlo Y a mirar, ¿eh? Llegó la era nuclear Con estos atardeceres... Amaneceres tan preciosos De hecho Bueno, sí, está anocheciendo ya Hacía tiempo que no subió un gameplay de noche Del farming Y aparte, me gustan mucho, tío Todos los juegos de noche me gustan un montón A ver, a ver si he controlado esto Vamos a llevarlo así Y de vez en cuando también me mola llevarlo en la vista de cabina Que se vea acojonante, tío Vale, pues vamos a dejar este señor aquí, tranquilamente Y nosotros nos iremos a hacer, pues, demás cosillas De hecho, me parece que tenemos cuarenta y pico mil Pues sí, cuarenta mil Cinientos treinta y cuatro Me pareció ver Vamos a poner esto bien puesto Más o menos por aquí, ¿no? Y venga, señor, a trabajar Mira, me apagó las estrobes, el mamo Bueno, pues venga, vamos a coger Pues este mismo, ¿no? No, este que tiene el peso ya Vamos a coger la cultivadora A ver, más o menos por aquí Y venga, a trabajar Y vamos a probar aquello Entonces, así salgo yo de dudas Y vosotros también Por lo menos el que no lo sepa Vamos a ponerlo más o menos Por aquí Parece que le va a costar un poquito al chaval Venga, listo, que listo Vamos a llevar también este volquete para allá Y con el otro tractor que nos queda Pues iremos con el doble remolque a... Pues a ver, ¿no? Hay que ver si hay huevos Y ya si aprovechamos por venderlos todos Estaba mirando si venían coches, tío Es la costumbre del otro Así que venga, vamos a dejar esto aquí Un lugar donde no estorbe Como aquí, por ejemplo Y vamos a ver, eso en un segundo Aquí mismo ¿Veis? Este es... Este también puede actuar como... Como tractor, es cierto Solo le quitamos la parte esta de arriba Espera un segundo Lo quitaríamos así Lo podemos usar como tractor Pero bueno, yo lo voy a dejar de momento tal cual Vale, ahora no me lo deja pillar Me caguen Y la vamos a liar Vale, ahí Y vamos a buscar este mismo Y vamos a ver si se venden ahí o no Y vamos a ver si puedo pagar un poquitín del préstamo Aunque sea Ya sé que es muy temprano todavía para pagar Pero oye Vale, pues las patatas y las remolachas Las tenemos ahí en... En la caseta... Bueno, en una caseta no es Un almacén que tenemos aquí abajo Por cierto, en el blog ya tenéis actualizado Absolutamente todo Ah, pero necesito la pala, tío Pues mira, podemos ir... De hecho, ¿qué coño tenemos aquí? Es patata, remolacha y la otra Vale, esto es patata Ah, bueno, podemos ir por detrás Vale, vale, vale Ah, y estas son las virutas, tío Pues las puedo vender también Que dan pasta Vamos a vender las virutas Que todavía no... Dicen que dan mucha pasta Y así pues vemos... Pues vamos saliendo un poquito más del apuro, ¿no? Cuidado aquí O voy primero... Bueno, es igual, ahora ya estoy aquí Vamos a ponernos... Ahí Total, de momento las virutas no nos sirven para otra cosa Más que para vender Dios, se me va a caer todo esto, tío O sea, ya, nada más Ese pegote Caguen Voy a tener que hacer dos viajes Bueno, es igual Total, no creo que vayamos al mismo sitio Así que nada, vamos a probar entonces a vender esto En lo que los demás van trabajando Podría meterme entre los campos Que no pasa nada Bueno, deciros también que Regentor modificó de nuevo el mapa Y le puso ya las vallas donde tienen que ir O sea, las vallas imagino que serán como estas O de alambre La verdad es que no he visto El vídeo del tutorial Por eso a lo mejor, pues no he visto El mapa Pero... Pero imagino que si no Porque antes había vallas por el mapa delante Pero yo lo prefiero así Porque no sé si os acordáis En Volkesberg En la serie anterior Los tractores se me enganchaban Cuando tenían gente trabajando Se me enganchaban por todas las vallas, tío Y había que ir cada dos por tres O estar atento a ellos siempre, ¿no? Vale, a ver Estoy dudando, tío Si es esta O esta Vamos a verlo un momento en el mapa Que para eso está Vale, es que pone biogas Entonces... Hay que ser esta de aquí La que está aquí al lado Imagino que es esta la... La térmica, ¿no? Y supongo que se venderán aquí, ¿no? ¿Va a ser que no? Pues se me hace que no A ver si no va a ser en la otra O sea, me refiero a la otra Planta Vale, pues aquí parece que no es Vamos a ir a ver en la otra A ver Si no acabamos de hacer el tonto A ver A ver si veo dónde Que es aquí donde se tiene que echar Que no me jodas que hay que ir marcha atrás Porque si no... Uy, lo vamos a joder A ver Vamos a poner un momento El HUD Vale, descargar Vale, pues puedo descargar aquí Pues sí, mira Va subiendo el dinero Bueno, mira Ya hemos descubierto algo nuevo Yo por lo menos Eh, ¿por qué? Como que patatas Pero no me había cargado atrás Lo que quedaba de la madera Tío, no me joda Bueno, pues se ve que atrás Han cargado patatas Seguramente como pasé por el Debajo del otro Pues sí, efectivamente, tío Pero yo me acuerdo que había cargado madera Aquí no sé por qué me dejó cargar el otro Bueno, pues lo habré perdido Seguramente Bueno, nos hemos llevado Tres mil y pico, ¿no? Bueno, seis mil euritos Que no está mal, ¿eh? Vale Aquello como sigue Sigue bien trabajando Bueno, ya sacó el tubo Así que voy a tener que ir en breve Para allí Así que voy a pasarme un momento De hecho, está la máquina ya parada Ah, bueno, no Se está dando la vuelta Pero bueno Si tiene el tubo fuera Es que ya le hace falta Una recogida Venga, pues dejamos esto aquí Pues si lo sé, macho Ya le cuesta, ¿eh? Le cuesta el tractor ¿Veis? Se acaba de parar ya Más o menos la mitad del campo O sea que Puedo hacer más cosillas Vale, ahí está Vale, pues en lo que esto se va haciendo Bueno Bueno Tiene capacidad este Hombre Lógicamente, ¿no? Por lo menos más que estos dos tiene Ya pensé que este me estaba haciendo El tractor hacia adelante Pero no, ¿eh? Dios, también Qué capacidad tiene la Mierdilla esta O sea, rápido se llena Pero para descargar Tarda por suyo, ¿eh? Vale Pues venga, vamos al resto A ver si encontramos Lo de las patatas Leñe Vale Es para aquí Para aquí Pues esto, chicos Es lo que hay que estar haciendo siempre Mientras vas haciendo una cosa Otra Si veis que no tenéis mucho dinero Si jugáis legal Porque últimamente estoy viendo Que la gente tiene una cantidad enorme de dinero Que no digo que hagan trampa Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que Claro, si se meten con lo de la madera Y dicen que Pues en silaje Suelen dar bastante pasta Pues no, me extraña Que vea por ahí Fotos y vídeos De gente que tiene un Millón heral, tío En tan poco tiempo Que también Así se me hace un poquito aburrido El juego Si en poco tiempo Vamos a juntar tanto dinero Bueno, pues aquí Hay bastantes huevillos Vamos a ver en la otra Que todavía me quedo en las dudas Si esta deja de funcionar Si tengo la otra Pues sí, efectivamente Aunque en realidad Me gusta más esta Esta de aquí Ya sé que Regentor Pues ha puesto esta Pero no sé Como que me gusta más esta, ¿no? Como que le va un poquito más Venga, pues vamos a recoger Las patatas que Que queden allí El problema es que Ahora ya me las echo detrás Y si voy a pasar por debajo de él Me las va a tirar adelante Y ya me va a empezar a llenar No me va a dejar llevar La remolacha Pero bueno Total, la tienda En teoría está cerca Debería comprar También los campos Estuve diciendo Regento Que los que tengo a laos Porque hay veces Como que detecta Que el campo que estamos trabajando No es nuestro Y es porque a lo mejor No sé, hay un pequeño roce Ahí con el otro Y me caguen Vale, vale Ahí estaba cayendo A ver A ver Sí, tío Porque para darle marcha atrás Con estos Flipas, ¿eh? Vale Vale, ahora A ver con el otro No me digas Que no me lo pillo Vamos a dar la vuelta Coño Pero imagino que ya está lleno ¿No? Sí, porque estoy al 52% O sea que ya no hay más patatas Vale, vamos a ver Primero probamos En esta tienda de aquí Y ese tractor Ya debe estar acabando También Y si no Pues nos vamos a tener Que ir a la otra Yo creo Que aquí también Podemos vender Los huevos Y que vamos a aprovechar ¿Pero qué se venden Aquí en estos Aparatos? Bueno, parece que sí, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Qué nos dice aquí? A ver Esto no es Sí, es aquí Patata Tienda de la granja Y nada más Y la remolacha Igual Y las virutas En la térmica En la planta térmica Nada más Y el ensilaje Solo en el biogás Perfecto Vale, pues podemos vender aquí Patatas Y remolacha Vale, perfecto Ah, pues sí, mira Puedo descargar primero esta Lo que pasa es que una vez probé Porque me dijisteis Desea, ¿por qué no vendes primero El que llevas en el volquete adelante Y después lo que llevas atrás? Porque así evitas la marcha atrás Lo que pasa es que yo Cuando empecé a jugar la serie No me pillaba el de adelante primero Tenía Y Y como probé Vaciar el segundo Y después el primero Y me funcionó Pues dije Pues era así A lo mejor cuando llevas Más de uno Pero bueno No se me hacía muy lógico Pero mira Perfecto Pues venga Vamos a vender también otro Vale, pues 51.000 Perfecto Perfecto, perfecto El primer dinero Lo voy a gastar Lógicamente Ya sabéis En Ya tengo dos sembradoras Ahora me hace falta Comprarme una cultivadora más Y de ahí Me voy a comprar Una cosechadora más Y así pues voy ganando Pues Más dinero O menos tiempo Y podernos dedicar un poquito más A lo otro Porque Primero tengo que dominar Ya os dije Primero dominar esto La granja Lo que es la granja en sí Me cago en A ver si puedo ir Recto o para atrás Sin que se me mueva nada Vale, pues más o menos Por aquí Y a ver si aquí Me lo pilla Vale, perfecto O sea What? Ah, parece que Como que habían caído Dos o tres, ¿no? Por cierto ¿Dónde veo La cantidad que tengo Era aquí, ¿no? Patatas Todavía tengo Tío O sea que El de atrás Lo tengo vacío Vamos a ver Entonces Pero estos son patatas ¿No? Estos son patatas Joder O sea que vendí La remolacha A ver, a ver Porque aquí Me acabo de liar Bien A ver, espera un segundo Vale, esta era la remolacha Coño Yo pensé que eran patatas Ah, las patatas Están aquí Vale Pues venga A dar otra vuelta Tengo que ir a ver Cómo va la La cosechadora Venga A tirar patatillas O patatiñas En galego Ah, patatas todavía hay, ¿eh? ¿Hay más? Vamos a ver si hay más Vale Pues nos quedaría el maíz Que por cierto El maíz ¿Dónde se ha vendido? Tiene Vale Lo puedo meter En el molino Que es donde Es más caro De momento Pero bueno Eso ya lo haré Fuera de cámara Tenemos Para que veáis ahí Que después No me invento las cosas Tenemos 8.880 litros Vale Pues mira La remolacha Y tal Pues se vende aquí ¿Vale? Hostia Que cabrón El regentor Mira Puso otro Logotipo De él ahí arriba Que no me había fijado Que cabrón Haciendo spam En mi serie Tío Lo voy a tener que cobrar Bueno, no No, que Me hizo el mapa Tío Para Para que vosotros Podráis disfrutar De esta serie Así que Que menos Si no Todo lo contrario Tío Lo llevo Eh ¿Dónde está? Que no lo veo Está ahí arriba ¿Veis? Si no Tío Totalmente Agradecido Le estoy A ver Vamos a vender Los huevos Por cierto A ver Vamos a ver Tenemos 55.270 Entonces pasamos Por aquí Bueno 200 euros No está mal A ver Vamos a ver Tenemos de deuda 100.000 Pues vamos a devolver 10.000 Venga Así ya nos quedan 90 Y ahora nos quedamos En 45 Todavía vamos Tenemos ganancia De lo que hemos Hecho hoy También porque Es cosas que ya tenía En los almacenes ¿No? Pero allí Ahora vamos a vender La colza ese Y seguramente Nos van a Nos va a subir Un poquito más Vale Pues este señor Ya acabó Es que vamos a dejar Esto por aquí Si tengo Comprómetro Cultivador Al menos De hecho Lo que voy a hacer Me la voy a llevar Hacia allá Y que vaya trabajando También aquella parte Y ya después Lo que si voy a hacer Fuera de cámara Chicos Va a ser sembrar Porque bueno Tengo dos sembradoras Como veis allí Que la compramos En el episodio pasado Una Y así pues Ya en el siguiente Pues Nos dedicaremos A hacer Pues más cosillas ¿No? Dejaré a estos Trabajando Y nosotros Iremos a ver Que hacemos Vale La máquina Ya paró Y esto pues Es más o menos Lo que suelo hacer Siempre ¿Vale? Y lo que hay que hacer En el farming Que es Plantar Después cosechar Cultivar Abonar Etcétera 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 Vamos a ponerlo Por aquí Y a trabajar Melón Y en lo que este Trabaja Yo me voy a recoger Lo otro Pues pensé Que me iba a dar Para todo el campo Tío Pues no Bueno Pues vamos a 45.000 No sé si comprarme Un campo más En el pasado Habíamos comprado Uno Así que no sé Si irá a comprarme Sobre todo Los que tengo Allá al lado Los que tenían En la serie De Folgesberg Que eran esos Tres que tengo Delante de la granja Lo bueno de este mapa Es que no son muy caros Que es lo guay Entonces Puedes hacerte Rico entre comillas Bastante rápido A ver que nos queda Por lo menos Una tondada más ¿No? Vengar Vengar Pues vale Eso Lo que voy a hacer Fuera de cámara Es sembrar Ya en el siguiente capítulo Vamos a empezar Pulverizando Los campos Con la pulverizadora Que me habéis dicho Que practique En decirlo Tío Le cuesta Pues como que No lo voy a recoger Cuesta abajo Sí Pero cuesta arriba Anda más Aquella Claro Con todo el peso Que llevo aquí atrás Bueno Ha quedado ahí Un poquitín Pero bueno Este ya se va a encargar De quitarlo A ver Hay algo que no me gusta De los trabajadores Tío Que no aprovechan Mirar todo el espacio Mirar todo el espacio Que está dejando Sin cultivar Tío Que es un montón Tío Para lo que cobran Deberían trabajar Un poquito mejor ¿No? A ver Lo voy a acomodar yo Para que al menos Esta tanda Me la recoja toda Tío Si no Venga A darle ¿Y qué nos falta ahora? Vale Pues Vamos a ver Qué cuestan Aquellos campos de allí A mí esto De los pales Tío Hay algo que me mosquea Se me hizo muy rápido Uno Pero es que el otro Me está tardando mucho No sé si este Que está aquí al lado Está interfiriendo Algo Pero en Tilia No debería Porque no están pegados Tampoco Lo que voy a hacer Es quitarlo de aquí A ver si no se me buggeó Algo tío Porque no es normal Ya ha pasado un día Casi entero Y solo ha hecho Uno de lana Y comida Y agua tienen A ver Cómo era esto Mira casi A ver Voy a moverlo Ahí está Hostia No me acuerdo Cómo era esto Tío Más o menos así Lo voy a poner Por aquí Tengo que comprarme El vol No sé comprarme El volquete Una vez No Voy a esperar Mejor Me interesa más Los campos Ahora Vamos a dejarlo Esto por aquí A ver si me acuerdo Ahí está ¿No? Bueno Más o menos Ahí va La gallina A cheirar A ver qué hay ahí Mira, mira, mira Mira, mira Me voy a meter Dos, tíos Sabéis que a las gallinas Tío Les encanta Cagar en todos lados Vale, pues No sé para qué Me he salido ahí Vale, aquí Estas tienen comida No hay agua Vale, comida Tienen suficiente De hecho Voy a comprar más ovejas Por cierto A ver A ver si me llega Para todo Teníamos 45.000 Pues mira Este vale 8.000 Tío Ya lo voy a comprar De una vez Bueno Hubiese esperado Sinceramente Pero bueno Si lo voy a comprar De una vez Porque ya Este 16.000 Si este vale lo mismo Vamos a ver Hostia 12.000 Tío Ah, toma Por culo Vamos a comprarlo Vale, pues Nos quedan 25 A ver si Vendiendo aquello Cuanto me dan Y aún en principio Aunque este No los llega a plantar Pero prefiero plantar Estos dos Que ese grande Que me quita más tiempo Y Juntar el dinero Pues para comprarme Otra cosechadora Ya para empezar a trabajar Con las dos cosechadoras Pues a la vez ¿No? Y aquel Y el pequeñín El que recogimos Al principio Seguramente Lo voy a dejar Para el maíz Como tenía En Folgesberg Y van nuestras vaquitas Tío ¿Cuánto costaban Las cosechadoras? Tío Hostia 150 Más 32 Madre de Dios Casi 180 Bueno 180.000 Pavos Dejadme ver Con los mods Si la del maíz Me llega a servir Para lo otro Esto es Esto es solo Para el maíz Supongo La cron esta No sé Paco Dime tú ahí Porque aquí no me dice nada Tío Si para qué sirve Lo malo que tienen Los mods Es que no te dicen Para qué sirven Pero imagino que servirá Para el maíz De hecho De hecho solo trae Ya sabéis que esta serie Es sobre la marcha Así que nada Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Como siempre Lo que no he visto Son cuántas ovejas Tengo Tío Ovejas Tengo 10 Valen 300 Cada uno Vamos a comprar Antes de irnos Venga Otras 10 Son 3000 Pero bueno Al menos me produce Un poquito más rápido Me voy a arruinar También tendría que comprar Más gallinas Vale chicos Pues nos quedamos Con 21.000 euros Eh mira esta Esta es una screen Fija tío No te muevas No te muevas Espera Así que parece que está encima No no te bajes No te bajes Hija puta Tía pero ¿Cómo has subido aquí arriba Macho? Si yo no puedo subir Tío Que cosa más cómica Para despedir el A ver esta Y esta la traviesa Tócate los huevos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente capítulo Venga voy hasta allá Chao 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 Gracias por ver el video